bienvenidos amigos a la ronda número 15 donde veremos a torreclay versus nofoume ben hanmen ali el que gana podría entrar al top 8 así que a ver por aquí vamos a ver el palmarés de tor ya sé pero creo que se lo conocen finalista del mundial 2023 campeón en el latinamerican international championship 2022 norteamerican internacional championship campeón 2017 y finalista en el european internacional championship igual lo dije no tenía que haberlo dicho favorito para entrar al top 8 contra nofoume ben hamet ali top 32 en el european international championship en el 2023 top 32 en el special event en bilbao españa tor viene jugando con una baraja medio raruna entre rapid strike y charizard vamos a ver que está jugando nofoume ben hamet ali la ex super más contenido de cartas pokemon yo soy mister todo lo tcg recuerden que tienen el 5% de descuento si utilizan el código mister toro 5 y se preparen los chingarazos de cartitas pokemon a ver estos son los premios tienen vivarell biduf u doble caña magua y ultra bola mientras que al parecer ali ven ali está jugando con yo echarizar yo no countercatcher energía fuego por dos arven y ultra bola fuego versus fuego a pego a pego a pego a ver quién inicia ambos el que gana entra ambos llegan aquí con 10 victorias dos derrotas dos empates inicia con charizard radiant torreclep ultra bola descartando uruchifu y a veri hidreo buscando si buscan un charmander que mal inicio para todos partir con charizard radiant y no tener otro pokemon por ahí va por rotom va por rotom entonces los videos vivarell los premios uno a uno un revuelve que revuelve baraja que baraja a ver si la suerte lo favorece si que tiene forest podría hacer cosita con el rotom pero no quiere prefiere robar esas tres cartas los vip ya no se van a poder jugar por parte de torreclep artasor y uno le arregla la mano le cambia la manita a torreclep 6 cartas 6 cartas nuevas para no foame no recuerdo si no vi si el chamande lo bajó de la mano o lo buscó con el estadio no vale estadio va a buscar un pokemon que no tenga recuadros de reglas más por pg pg por quien busca quien tu quieres mew le puedo poner energía retirar y dejar el mew delante no va por pg pg a la banca de ben jamed ali ultra bola entonces para que rebarajar va por rotom ahora si baraja ey habilidad de rotom tres cartitas inicia turno ardasor va por un pokemon básico va por pg 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 si logra cambiar al al charizard de alguna forma puede mandar a pg adelante hacer llamar familia buscar dos pokés puede ser sumpo a la banca habilidad de rotom no va por charizard no va por charmander opa aparece charizard tira adelante para debilitar y charminion a la banca habilidad de estadio va por charmander promo de 70 de vida que pega el que parece es agumón forest guantecillos investigación de profesor 7 cartas nuevas 6 cartas aluminio bajar o no bajar a manafi punky yo pg adelante rare candy pg para buscar una cartita en el mazo que buscará aparece finalmente el charmandete de tor o no o no hay charmandete de tor buenas buenas descafeinado que tal charmandete con el estadio tu idol le copio procedo a copiarle el mazo habilidad de pitcher un revuelo que revuelve le copio el mazo y no me corre también me ha pasado otra bola descartando un charmandero vamos charizard torton torton y se quita el rotón torton se quita el rotón charizard vuelve sin necesidad de pasar por la mesa jugadón jugadonazo charizard llega a la mesa sin necesidad retira y empieza a pegar charizard 18 19 20 21 ey ey que bonita jugada con el tortón tort y tortón y ahora tortón se vuelve meta y ahora los giratinos le meten tortón va a poner una cartita con la forest lo más seguro es que vaya por pitjot colapsen estadio se va el rotón energía para el charmillón yo no y yo no me da lo mismo tor también me da igual 6 para 5 6 para tor 5 para no fume uy 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 puede ser que se compligan un pelín las cositas aparece el charizard y ex evolucionando el charmeleon pum dos energías no anda quello no no quello quello no se no no se El Charizard de Thor pegaba, pero por poco Quita el Collapse en Estadio Va por Un Pokémon básico Que no tenga recuadro de regla ¿Quién podrá ser? Skobobet Worker rompe Estadio, roba 3 cartitas Habilidad de Pitiot, buscando Rare Candy Rare Candy, Charizard, Charizard aquí, Charizard allá Pega y debilita Solo espero que use el Yoga Loop Ojalá Ojalá sería épico ¡Épico! Ultra bola se va a Girachi Se va a Girachi Thor hace un gestito que se le nota cómodo Se va a Girachi a la pila de Descarte Por ende podría eventualmente hacer Yoga Loop con el Medicham ¿Sabes qué quiero que haga? Con ataque con Urshifu Yo quiero que ataque con Urshifu Espera con Urshifu Pungiou Pungiou 90 más de daño Ojo que el... El Medicham ¿Podrá ponerle los contadores al Charmillion? Ultra bola Descartando los pases VIP No puede No puede Opa Royce Me dije para el Pitiot Busco una cartita O si puede No sé Quizás yo No soy científico Revisa la pila de Descarte Radecandy Intelion Rapid Strike Pitiot Buscando una cartita En el mazo Raborro Palpat Royce Y Ryan No Thornton Y Royce Cacel Intelion Pone dos contadores de daño En uno de los Pokémon oponentes Recupera Charizard Charizard Ay papá Vidufo ¿Cuánto estaría pegando ese Charizard? 18 290 290 Retiré y a pegar con el Charizard Dos 24 27 Dos 70 Dos 70 Ay Hola, hola ¿Qué tal? I don't know No evoluciona el Charizard Cuatro cartitas para Thor Tres para No fume Si pega Ataca Espérate No Si llega a Rango A ver 20 18 12 14 29 30 31 Llega 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 ¿Qué pasa? Saludos Llega con el Medicham Llega con el Medicham Uy, todavía no hace vista Ahora tampoco Ahora ven objeto y herramienta Ultra bola Va por el Medicham entonces Vamos a poner los contadores Con el Intelion La de Hizuya A ver Aparece Bidoof Finalmente Un pelín tarde Medicham Medicham Bidoof Banca llena Energía para el Medicham Dos contadores Concede No fue un Foumei Iba a tomar un turno Extra Torreclep Tomando dos premios Con el Medicham Ey 1-0 En esta ronda 15 No No cansa Hacer yoga Llega Por eso No cansa No lo dejaron Hacer el yoga Llega Al Torreclep Ojito Mi nuevo mazo Compro Compro Medicham Compro Medicham Atengo De liga Opa Se viene Copiándole al mazo Torre Like Super Más contenido De cartas Pokémon Vamos a ver No fue un me Vale Vale Si tenía Doble Charmanderer Los premios No fue un me Ven Torre gana A lo 1-0 A lo Ey Lo más seguro Es que después Aparezcan Limitless No sé Si ya Aparezcan Limitless O todavía No A ver Porque no Porque este torneo Terminó hoy día Hace poquito Senó mucho Ey Indonesia Regional Volumen 2 Solo debe haber subido Su Twitter Debe haber subido su Twitter Twitter Parte con Sobol Y Rotom No Me acabo de Pelear El top 4 Está bueno Estaba Variable meta No Fome No Fome Seteadísimos Seteadísimos No Fome Activa La habilidad Estadio Torre Clepe Perdón Estaba mirando Cartita Me distraje Me A ver Rabbit Strike En cualquier momento Y ahora Fuerza A no Foome A que juegue A Manafi Arben Objeto Y herramienta Ultra Y Desafiando Ultra Bola A por Bidget Rargan De Bidget Sabes que yo le metería A la maraja De De Thor Un disco que desevoluciona Uno nomás Otro caramelo raro Doble palpa Doble caña Cuatro Ultra Bolas Cuatro VIP Cuatro Rargan Candy Dos estadios No más Colapsado Y Artasor Que tiene De todo Tiene Hirashi Manafi Luminion Squakabili Nunca vi La Squakabili En todos los combates Aparece El Charizard Y Ex Evoluciona Charo Charo Minion Habría De Pidget A por otro Charizard Tiene Charizard Radiant Es una locura El mazo El mazo Del Torre El loro De turno Uno Donde Puedes buscar La lista Del Torre No te la voy a decir Está en su Twitter Lo veo Y me dan ganas Voy a tomar Ey Está en Twitter No Fome Se llama No Fome No tiene que ser Fome El combate En el Twitter De Torre Está su Decklist Dice que Está bastante divertida Así que Se ha divertido Mucho Con el mazo Y nos queda Top 8 Semifinal Y final 16 minutitos Worker Rom Ah Por esparar El Rotom Rode Candy Bidoof Atrás Energía Para el Urchifu Retira Opa Que se vienen Los 150 150 De daño Dejándolo Blandito Otro Charmanda Recupera Una Energía Charizard Tera Para recuperar Esa Energía Energía Para el Charmander De atrás Pidiot ¿Está para jugarlo En el Europeo Internacional? No El mazo no Porque Va a rotar Muchas cosas De ahí Rotan Los Urchifu Boss Order Al Pidiot No debilita Pero lo quiere Dejar Tocadísimo Ah Debilita El Bidoof Perdón Perdón Se quita Del Bidoof 18 19 20 21 22 24 Ahí la de Pidiot Faltando 12 Minutitos En esta Ronda 15 Quien gana Podría Entrar Alto Pocho Rana Candy Charmander Charizard Retire Charizard A debilitar Charizard Boom Justo los 3 3 3 3 3 3 3 3 Cañita Energía Y Bidoof Bidoof Al mazo Soul Opa Que recupero con el Palpat No vi Que no vi Que recupero con el Palpat Pidiot Buscando una Garotita Buscando una Garotita Buscando una Garotita energía para el Rotom vale recupera energía con la cañita hace el Beastar hace la habilidad de Vidiot y consigue el segundo Charizard en la banca estoy pero entretenidísimo viendo el combate 18, 19, 20, 21 22, 24 con 24 ya cansa de debilitar la Lurchifu pum 240 240 ya ni se ve el Charizard con tanto daño la habilidad de Vidiot está complejo compleja la cosa vamos a poner la cartita con el Vidiot uh Boss Order Boss Order al Vidiot palpa recupera Boss Order le quiere 24 queda 4 me enteré que el jugador Charles Lechaz está de vacaciones por mi país opa ¿en qué país? está para jugar avisa espera vamos vamos a saltarlo ataca al Vidiot dañadísimo va a quedar a dos premios tiene que ser Thornton o sea tiene que ser Yoga Loop Costa Rica tiene que ser Yoga Loop paso o o Urchifu con Urchifu igual le hace Arven objeto Vidiot Urchifu Urchifazo Countercatcher evoluciona al Rapid Strike Urchifu por eso le pegó al Vidiot nunca se pudo quitar al Rotom y Torreclep avanza a top 8 pu 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 un Rapid Strike más vivo que nunca pero con versiones medias rarunas me agrada me agrada me gusta me lo procedo a copiar acto seguido semi-briquea like super más contenido de caritas Pokémon entonces veremos era vos order al Urchifu todo el rato si era vos order al Urchifu se veía venir era vos order al Urchifu estaba cargadísimo era cosa de pegar pero bueno son cosas que no no le sabe la gente porque no jugaba con Urchifu entonces por eso vamos al top 8 entonces ese mazo solo le corre a Torre no si te creo no si te creo con las parejadas mágicas de Torre a Torre no vale correr en un minuto empieza el top 8 y el día 2 me muestran el día 2 o no este es el día 1 donde hubieron 149 Running Moon 143 Losultina 134 Charizard EX 103 Pidiot uhuu 94 rosson y 98 unos no no son unos son barajas no con otra con otros Pokémon variados luego champau 76 el día 1 pero el día 2 muéstrame el día 2 muéstrame el día 2 muéstrame el día 2 perros like super más contenido que ahorita Pokémon